Gracias por dejarnos participar. Gracias, señora ministra. Gracias al ministerio. Y, de verdad, hola y gracias a todos los que estamos. Como nos han recordado el tiempo, yo voy a intentar sintetizar aún más. Pero sí que quería decir que, bueno, por nuestra parte, en este momento además, pensamos que es un momento crucial para que el concepto de la discapacidad sea transversal para todas las políticas. La revisión del modelo de apoyo y cuidados que ha supuesto el plan de choque de dependencia parece que va orientado a futuras estrategias que apuestan por modelos basados en comunidad, que es muy importante para nosotros, y la promoción de la vida independiente, de la que ya se ha hablado varias veces aquí. Nos preocupa, y hago como el resto de mis compañeros, pero tengo que decirlo, la debilidad de nuestro sector, que sufre una fuerte precarización, lo sabemos todos, ha aumentado además por lo que estamos viviendo todos, que son las sucesivas crisis, que está impactando en una realidad que ya teníamos muy fragilizada. En cuanto a lo que es la situación, yo no voy a hablar de cifras de dinero, pero sí quería contextualizar un poco con cifras de personas. A nivel de Europa hay un millón cuatrocientas mil personas que están en instituciones. Creo que es un dato que hay que considerar. Y si ya nos referimos a España, estamos hablando de, por un estudio del año 2017, el veinte por ciento de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo siguen residiendo en centros. Estamos hablando de treinta y dos mil personas casi, ¿no? Más de la mitad de ellas son personas con grandes necesidades de apoyo, que es además a quien focalizamos más intensamente nuestro proyecto, ¿no? Si hablamos de vivir en entornos segregados, estamos hablando que este sesenta por ciento de las personas van a tener o tienen poca o ninguna oportunidad para hacer amistades. El setenta y cinco por ciento de ellas presentan dificultades para mantener relaciones incluso con sus familias. El setenta por ciento realiza actividades pasivas, no comunitarias. Aquí hablamos de vida en comunidad y tenemos que poner de relieve estos datos, ¿no? El último informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sí que habla del tamaño de las residencias, aunque obviamente aquí llevamos camino de corregirlo y es una noticia importante, ¿no? Seguir viviendo en entornos institucionalizados tiene graves consecuencias para las personas y atenta, y lo sabemos, contra los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, como ya lo dice el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos. Cuando hablamos de España estamos diciendo que la mayoría de las personas que están en este medio de vida parece, por lo menos, que son personas con discapacidad intelectual. No hay políticas específicas para promover esa desinstitucionalización de la que estamos hablando. No hay una estrategia explícita para la salud mental, para el Sistema Nacional de Salud, aunque las comunidades autónomas van desarrollando planes. El sistema de protección de la infancia y la juventud en España se basa en gran medida en atención residencial, estando poco desarrollados los cuidados alternativos, incluidos los servicios en comunidad, de apoyo a las familias, una parte importante cuando hablamos de la discapacidad intelectual. Además, no contamos con un marco estratégico nacional que contemple una transición completa del acogimiento institucional al familiar y comunitario. Hay pocos datos que permitan examinar la tendencia a lo largo del tiempo en el caso de los adultos con discapacidad. Siguen siendo amplios los espacios a los que van destinados, a los que van a las residencias, pero yo también quiero hacer un inciso aquí. Pensemos que la persona con discapacidad, en el transcurso de su vida, va a transitar por cualquiera de estas cosas de las que estamos hablando, desde la infancia hasta su ancianidad. Si hablamos de personas con grandes necesidades de apoyo, ya plena inclusión en el año 2017, empezamos con un proyecto muy bonito que es el Todos somos Todas, del que ya se ha hablado aquí, pero lo primero que queríamos era saber con qué cifras, con qué personas estábamos contando. Bueno, de ese estudio nos llegó, de los datos que había, que hay casi 64.000 personas con ese modelo. Estamos hablando del 0,16%, parece porcentualmente poco, hablando de la población, pero 64.000 personas son muchas personas. En la mayor parte de los casos tienen además otras discapacidades asociadas que hacen lo que las convierta en ese modelo de grandes necesidades de apoyo. Pero tras todas esas grandes cifras que acabo de decir, hay historias personales, hay familias, hay mucha historia de coraje, superación, trayectoria, situaciones vitales de personas, de familias que requieren de apoyos intensos y continuados. El estudio decía cosas como residir y participar en entornos comunitarios mejora significativamente las habilidades adaptativas, las relaciones interpersonales, incrementa la participación en actividades y un largo etcétera que todos consideramos que es nuestra vida en comunidad y que, sin embargo, estas personas lo tienen pendiente de desarrollar. Me están poniendo a cara que tengo que terminar. Yo voy a circunscribirlo en acciones que nosotros hemos considerado para la desinstitucionalización. Me cuesta mucho, habría que descontar ese tiempo, decir la palabra. Hay que desarrollar un cambio en la cultura. Ya sabes que como hay confianza... Es lo que hay. Desarrollar un cambio cultural creo que es muy importante y para eso estamos todos aquí, que ayude a ampliar las expectativas de vida digna y de calidad. Acciones para prevenir la institucionalización, porque no solo se trata de lo que hay, sino de intentar que no lleguemos a ello. Como condiciones que podíamos poner encima de la mesa, compromiso, diagnóstico que permita conocer la situación actual. Ahí estamos en el mi casa, a ver qué conclusiones sacamos, que seguro que van a ser bonitas. Contar con un marco jurídico fundamental que apoya la destitucionalización, medidas financieras, ya se ha hablado de ello. ¿Qué claves podemos poner encima de la mesa? Procesos de transición centrados en las personas y en sus familias, proyectos pilotos como el que nos acompaña, con liderazgo que es muy importante, marco de competencia para el cambio cultural, coordinación integral en todo el proceso, estrategias de desarrollo comunitario, sistemas de seguimiento, monetarización y evaluación del plan. Hay solamente una cosa que quería sintetizar, que es cuál puede ser nuestro papel más allá de desarrollar todo lo que tiene que ver con el proyecto. Ser mediadores con la comunidad. Partimos de una situación de aislamiento, entonces para que la comunidad resulte una buena comunidad para las personas con discapacidad que regresan o que empiezan su vida, tendremos que ser mediadores con ellos. Carmen, tenemos que terminar. Termino ya, sí, termino. Me sabe muy mal hacer este tipo de temas. No, no, no te preocupes, no te preocupes. En cualquier caso, lo que sí quería poner como última reflexión es, pensemos que cualquier cosa que estemos hablando para mejorar la vida de las personas con discapacidad tiene una incidencia brutal en las personas con grandes necesidades de apoyo y que yo creo que se merecen ellos y sus familias todo el esfuerzo que podamos hacer. Muchas gracias. Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina